Que los cumplas, feliz, en tu día, dichosa, que los cumplas, feliz, las palmas, arriba, 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 vamos, 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 estamos de fiesta aquí en la casa de Montor Rodríguez, palmas, 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 vamos, 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 arriba, 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 acá estamos una vez más, vamos, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, Virgencita, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, en tu vida dichosa, que los cumplas, feliz. Y parmitas arriba, que los cumplas, que los cumplas, feliz, 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 en tu vida Virgencita de Itatí, gracias por todo, gracias por la salud, por el trabajo, por lo que estamos hoy aquí reunidos, para festejar un año más, junto a vos, junto a todas las familias presentes, junto a los familiares que vinieron desde muy lejos, sigan bienvenidos a la casa de la familia de Motos Rodríguez, rechejando, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, santo ara, ora, santo ara, ora, santo ara, santo ara, ora. Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidades. Felicidades, que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, será un milagro, toda tu vida, gloria escollada, de realidad, y que tu sueño, también presida, un tierno beso de felicidad. Felicidades en este día, que tu destino te brinda siempre felicidades. Felicidades en este día, que un cielo hermoso, de dicha eterna, alegre siempre tu corazón, será un milagro, toda tu vida, gloria escollada, de realidad, y que tu sueño, también presida, un tierno beso de felicidad. Felicidades en este día, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz, que los cumplas, feliz. Felicidades en este día, que los cumplas, feliz, 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 que los cumplas, feliz. Felicidades en este día, que los cumplas, feliz, 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 que los cumplas, feliz. Eso, eso, eso A buscar a una parejita A buscar a una parejita Vamos, arriba, arriba Arriba, arriba Fiesta, fiesta, fiesta Aquí no le vamos a correr Sigue nomás Palmas, palmas, palmas Y las palmas Vamos arriba, arriba, arriba Y que viva la virgen Y que viva la virgen Y que viva la virgen